¿Cómo me fue con el acondicionador de SheMoisture de Cocon Anibiscus? La verdad es un acondicionador que te humecta súper bien. Es ideal para las chicas que están en el método Curly Girl y también para las chicas con intención de cuidarse el cabello con productos limpios. ¿A qué me refiero con productos limpios? Que no contienen siliconas y petrolatos ya que es un acondicionador. En el país de México lo puedes encontrar en algunos Walmart, en algunos City Market y el precio... Pero luego esas tiendas lo ponen en descuento y puedes encontrar un 2x1. En Amazon y en Mercado Libre también lo encuentras, pero si no conoces bien la marca, abusan mucho del costo. Es ideal para las chicas con ondas y con rizos ya que te lo dejas súper humectado y como tú sabes, el acondicionador se pone de medios a puntas. Estos son los resultados y de verdad que me encanta. Te deja el cabello muy sedoso. No utilicé ni mousse ni crema para peinar. Lo he estado dejando secar así. Y esos son los resultados que me da este producto. El aroma huele rico, es como un aroma tropical. Y bueno, pues ya tienes otra opción para las que les gusta cuidarse el cabello. Esta marca es para todas las texturas. Chicas que hagan el método curly, las que no lo hagan. Pero en específico este de Coco Nani Viscous no te lo aconsejo si eres lacia, ya que te puede dejar el cabello muy apelmazado o usa menos cantidad. Pues yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Te espero en mi canal lunes y jueves, día de cabello. Martes, respuestas con Janet. Miércoles, cuidado de la piel. Viernes, muestras gratis. Y sábado, maquillaje. Todo lo tienes en listas de reproducción en carpetitas. Y por favor sígueme en mis redes sociales. Me encuentras en todas como arroba JanetWei.com Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego.